Mi hija Hija Ahí te regreso Vaya Ah, voy a ir a comprar, amigo, porque ya no hay nada que comer Pero se apura hacia el oficio Si, mamá, yo te voy a hacer su oficio Va, ahí se apura, papá, porque yo no quiero venir allá Lo mismo Yo quiero venir allá vaciado todo Ya voy a regresar porque ya me agarró la tarde, mi hija Ya vengo, ahí vengo Vaya, vaya, yo te voy a hacer el oficio Ay, ya se fue, ya Ahora que es solita con la muchacha Ahorita voy para allá otra vez Mi amor Ay, mi vida Todo bien, mi amor Pero, ¿por qué me dijiste? Vigilando, estaba a qué hora iba a salir tu mamita Y vi que salió, viene rápido para acá Ay, mi amor, por eso te amo mucho Que me andas vigilando y cada vez que salga mi mamá Claro que sí, yo te vigilo todo Ay, sí, mi amor Estás bien, guapa, y tu mamita va a tardar bastante, digo yo Sí, me sigo, mamita Vamos, de aguantado, gana contigo Ay, Dios mío, ya me agarró la tarde ya Me callan mal ese tiendero No les pachen a uno Solo jugando ese rifalle ¡Rifalle! ¿Cómo le llaman a esa albabosada? ¿Cómo que sí? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿De qué le va? Hijo más de gracia ¿Cómo que si regalado le voy a pedir las cruzas? Si yo con mi dinero voy a ir a comprar Y no me atiende bien Es que me más cólera me da Ahora mi hija sabe si terminó así ahora adentro Ay, pero si no le va a caer ahorita a mi hija Es que me queda mal, hombre Ay, mi amor ¿Qué más va a dar mi gracia, pues? Ay, no, mi amor Si ese me lo voy a llevar yo para hueler todo el día Si mira tú, hay que poner nada a traerse No me lo querés dar No me importa, ese me lo voy a llevar yo de recuerdo Es que... ¡Huele! Ay, qué bandido tenés Te quiero que nada me escachen Me escachó Me escachó Rápido ¿Sabes qué? Mija, ¿qué es ese hombre aquí? ¿Cómo que hombre? Yo no soy hombre ¿Ah? Yo soy mujer ¿Cómo mujer? Es que viene a traer un graciel que como me gusta Miren, me puede quedar... ¡Esta es de mujer! ¡Esta es hombre! ¡No, mamá! Es que ella se llama Alexa ¡Se le mira, ve! ¿Qué? ¡Esta es hombre! Pues se me puede ver, pero a mí me gusta el pezco Pero le gusta también ¿Ya sabes por dónde? Ay, no Por donde ronca el zapo Es que... Se le mojaron todos sus brasieres a él Entonces por eso me vino a prestar uno Si hombre, doñita, ya hombre Deja una obsesión a un hombre Pero, mija Yo no sé si era para... Llegaré, que no salió Es que... Me vine a prestar un brasier Por eso fui a buscar el brasier Miren, miren que lo tengo puesto Miren, si mis chichis se caen No se preocupe hombre Si yo estoy con su hija Es que... Porque ella es mi amiguita Sí Sí, 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 mamá Ella es mi amiguita ¿Seguro? Sí, señora No se le voy a mentir yo Vaya, bueno Yo te voy a... No te voy a hacer nada ahorita Solo porque me está diciendo que... Si quieres le enseño como lo tengo el de atrás Ay, Dios mío Se me hace raro eso Yo te miro plantota de hombre ¿Cómo que hombre? Hombre, necesitamos nosotras dos, sí No, yo no necesito hombre Bueno, solo para mí entonces Pues sí, solo para ti Yo no, mamá Pues sí, señorita, hombre Y hambre ¿Qué tanto miedo tiene pues? Es que... Ajá Es que mi hija está chiquitada todavía Es de amiguita todavía Es de amiguita todavía Claro que sí está nuevecita Pero... Conmigo no tenga pena Es que... Es de amiguita Es que a mí también me gusta el pescueso ¿A usted no le gusta el pescueso también? Si no me adelantaste el pescueso Porque yo no estoy en su mayo con vos Ya, ay, coña Yo solo cuando ando llamando a la atención Que a mí no me gusta que saliste de adentro Es que... No estamos haciendo nada de malo Bueno, yo soy gay Bueno, yo como buena vecina pues... Ay, me golpeó la mano Más la voy a dar yo porque se me está derrotando respeto Ay, chish Ay, ya hambre ya Comportate mucho menos Vaya Ya terminaste tu oficio Bueno amiguita Yo ya me voy a ir Y... Vaya amiguita Bueno Al rato nos vemos otro día Yo no necesito besos Vaya Vaya ¿Qué se hace? Hasta mañana Chocale Vaya ya Al rato nos vemos Al rato nos vemos Ahí te traigo tu gracia otro día Es que el mío no tengo ya No te preocupes Si quieres un hilo ahí Vení también y te lo presto Ah, vaya Entonces Nos miramos mañana Sí Ah, pues doña Adiós Ay, Dios, mamá Ay, caben ¿Por qué ella es así? Mi hija Pero yo no Gómeta no entiendo Porque esa es la plantota que tiene Es hombre Se le miran para nada No, mira como camina pues Así hace para caminar No, pero se le miran para nada Sí, pero... Pero si todos los que son así Se le miran siempre No me está mintiendo No sé qué cositas fuiste hacer ahí adentro No, mamá Si quieres revísime está bueno todavía Yo no he hecho nada Además yo no quiero hombre ahorita Mucho cuidado pues Porque no sé Ese hombre se hace A quitarse tiempo Vino también Ay, sí, pero... Es que sólo vino un préstamo de tierra Bah, cuídenseme Porque yo traje la comida Allí de ahorita Vaya Yo traje un paquete de maceta Para que te pones a tortillar Porque... Es a tortillar Ah, pues sí Ay, mamá ¿Cómo que hay mamá? Sí, ¿de qué rato? Tortillar Ah, no, 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 no ¡Apure, pues! ¡Pah, mi huevo! Hoy ya me trababa la señora Tuve que decir que soy hueco Pero no lo soy Además, si te lo haces Es para huelernos No para ponerla A su hija Tiene miedo de que me le haga hoy A su hija Qué miedo Qué nada Pa mí no hay nada Ahí vengo, mija Voy a buscar una vara Para poner la... La ropa Porque muy baja está la pita Vaya mamá Y apúrate, hombre Es una hecha Ahí está Como que fuera una gran secretaria ¿Vos? Levantate, mija Hay que hacer Hay que agarrar el patio Hay que lavar Es que miren, todos No dan ganas De salir a bañar Ni que fueras gringa Pa que sentís el sol No, pero me voy a quemar Más de lo que ya estoy Ponete unas botas Y un sombrero Pues si te quemas el sol Ay, Dios mío Vaya, ahorita lo voy a hacer Vaya, pues Tú, mamá Como que saber Qué, como que accidente tuvieras Vaya, pues, vaya Es que es su palo Apúrate, papá Que si no ha hecho nada Le voy a pegar cuando vengo Ya voy a regresar Arriba a buscar a mi palito Vaya, vaya, vaya Salió otra vez Esa vieja desgraciada Me dejó libre A su vieja otra vez Ahorita voy Es donde ella Chao, el mañanero Y una vez que ya no aguanto La dudan a ser como ella otra vez Ay, mamacita Ahí te voy Mi amor ¿Te dices otra vez? Sí, mi amor Vine corriendo Controlando Estaba tu mamita otra vez Para que saliera Ay, no, mi amor Todo el tiempo controlándome, anda Ay, claro que sí, mi vida Es que mira cómo estás Estás bien hermosa Tengo unas grandes ganas de estar contigo Ay, yo también Pero mi mamá Oye, venido Ay, no, hombre ¿A qué fue? Fue a buscar un palo Imagínate, buscando su palo Andá ella también Ay, Dios mío, mi amor Mira, mira Hasta que lo caché, ¿verdad? ¿Qué, mamá? Baje tu mentirita, ¿verdad? Señor, no, señor Eso te quería aprender como cerveza ¿Cómo cerveza? ¿Cómo cerveza? Yo te di Para besar a los hombres Eso te estaba enseñando yo Ay, eso ya me explico Y no seas mentiroso Porque no sos Vos sos hombre No, señor Eso es que igual Vos no estás cruzado Sos hombre, cabal Bien Está cruzado, mamá Mira, está cruzado Me gusta la pistola también No seas mentiroso Yo te caché Hoy sí me explico No, mamá ¿Cómo que no, mamá? Me estaba enseñando a besar No, no seas mentirosa ¿Cómo vas a enseñar usted? No me digas así Porque yo no estoy molestando, ¿oíste? Vaya, mamá Vaya, mamá Vaya, mamá ¡Señosa que sos! Señora, por favor no lo lastime, hombre Ya no lo... ¿Qué haces el... El huequito, va? Es que lo... ¡Ay, me lastima! Y sos mentirosa Y sos mentirosa Y sos hombre Es que lo soy, hombre Usted entiende Sos hombre, no sos... Sos mentirosos No, es que yo quiero... Pescuezos Sos mentirosos, papá Vos sos hombre Vos estás... Queriendo a violar a mi hija No, hombre, sí Nosotros, hombre, queremos ¿Verdad, amiguita? Que sí Y mamá ¿Verdad, amiguita? ¿Verdad, amiguita? Vaya para tu casa Porque usted sólo quitar tiempo a mi hija No, no le pegue a mi amiga ¿Y sabe qué? Pues sí, tienes razón ¿Y qué? Soy hombre, yo quiero echarme a tu hija ¡Ah, ya viste! ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? ¿Y qué tiene? ¿Por qué me dejas que no salga Entonces te metes vos a mi casa ¿Para aprovechar algo? ¿Para aprovechar algo? Pues sí, ni modo Pero mi hija no es tan tonta ¿Cómo que no? Pues ya estaba a punto Ya, pero usted tuvo que venir ¡Va a traer leña! Yo me quedo con su hija ¿No será que? ¿No será que ya lo hice? ¡Ya lo hice ya! ¡No! ¡No mamá! ¡Se lo le di un poquito! ¡Se lo vio! ¡Solo la cabeza! ¡Se lo vio! ¡Solo la cabeza! ¡Se lo vio! ¡Ya no le pegue señora ¡Por favor, no le pegue! ¡Orden! ¡Va a traer su leña! ¡Yo me quedo con su hija! ¡Esa es mi hija! ¿Qué tiene? ¿Hombre tomó? ¿Todos los hombres lo van a manosear? ¿Qué hiciste? No, es así porque mi hija ni mi madre lo van a manosear ¿Y sabes qué? Yo mejor me voy ¡Váyese! Mejor que se vayase ¡Así no se callen más! ¡Qué amor que más! ¡Váyese la chingada! ¡Voté preservativo! ¡Ay! ¡El grande gay no murió! ¡Ay! ¿Qué haces así? ¿Por qué me dejas que salve? ¿Entonces te pese a ese hombre aquí adentro? ¡No mamá! ¡Él se viene a meter aquí! ¡Yo no! ¡Él me busca a mí! ¿Vos lo llamas? ¡No mamá! ¡Mi espíritu del alma de quien quiere algo lo llama! ¡Yo no! ¡De verdad mija! ¡Yo nunca sabía que vos sos mañosa! ¡Mirá! ¡Yo te tenía como que fuera una princesa adentro! ¡Pero ya veo que no! ¡Pero ya había tenido esto de su hija santa! ¡Las más tímidas se ven más peores! ¡Ay! ¡Ey! ¡Me juegan a la vuelta hombre! ¡No puedo salir porque ya está presente! ¡Y al otro atarantada el hombre! ¡El huequito se hace! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo que ay, ay, ay? ¡Ja, ja! ¡Mañoso es! ¡Se hace por pasar que no es hombre! ¡Dice! ¡Ah! ¡Pero lo controlado lo voy a tener ahora! ¡Que se hace como que... ¡Que no me da vergüenza! ¡Viene el chupo a ese hombre! ¡Ja! ¡Se hace pasar de mujer y no es mujer! ¡O sea! ¡Qué cabrón! ¡Tenía que ir a traer mi leña! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ojalá que no te apures! ¿Qué es? ¿Cuál es que vas a llamar a tu compañero? ¡Tú es un tipo de anazo que van a las nalgas a hacer! ¡No, no, no! ¡Mucho cuidado! ¡Vaya, María! ¡Vaya pues! ¡Ya voy a regresar! ¡Vaya! Hoy voy a llevar ese de... ¡De anazo! ¡Sí! ¡Lleve eso! ¡Tal vez hay que buscar un buen palito usted allá! ¡Y se hace porque...! ¡No! 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 ¡No!